¡Aplausos! Como el Amazonas, mucho para un lobo cazado, pero ideal para el amor. Despacio voy por tu corazón, despacio me detiene un botón. Y mientras dices basta me ayudas, esta guerra en tu vientre. Entre el sigue y el detente, que ascende disimó el presente. A mí eres mi primera vez, pondré el concierto de aranjuez, para relajarnos juntos. A mí eres mi primera vez, siente como tiemblo, ya ves. Tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor. Despacio voy por tu cintura, despacio me detiene una duda. Si es que realmente merezco robarme a la niña y regalarte a la mujer e inscribirme en tu ayer. A mí eres mi primera vez, pondré el concierto de aranjuez, para relajarnos juntos. A mí eres mi primera vez, siente como tiemblo, ya ves. A mí eres mi primera vez, siente como tiemblo, ya ves. Tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor. A mí eres mi primera vez, siente como tiemblo, ya ves. Tuve sexo mil veces, pero no caí el amor Gracias